¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Mañón y el día de hoy estamos probando la BMW R1200GS modelo 2015. Este buque insignia de la marca, de motos, obviamente, y bueno, que es todo un éxito en ventas, es la más vendida que tiene la marca. Originalmente se presentó como modelo 2014, pero para este 2015 tiene algunos cambios, que si bien son algunos muy pequeñitos, tenemos por ejemplo un cigüeñal que utiliza ahora la versión Adventure y la RT. También tenemos nuevos colores, este es un color especialmente para el modelo 2015. Y también tenemos el asistente de cambio Pro, que ahorita vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene esta nueva tecnología. Esta BMW R1200GS, bueno, se trata de una moto doble propósito, que si bien está orientada más al viaje en carretera, también puede ser un poco de off-road. Y bueno, también tenemos este motor nuevo, que ahora es enfriado por líquido y también por aire, antes nada más era enfriado por aire, digamos aceite. Y bueno, tenemos ahora un radiador y tiene también estas cabezas que están un poquito más tapadas. El motor entrega 125 caballos y 92 libras-pie. Es una moto bien potente, es un poco pesada, 236 kilogramos, pero con todo y todo tiene el centro de gravedad muy bajo, entonces es mucho más maniobrable. Este modelo es el punta de lanza, digamos que es el que adopta todas las nuevas tecnologías que tiene BMW Motorrad. Y bueno, para este modelo de 2015 tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Uno de los cambios que también se me olvidó mencionar es que ahora tiene el llamado keyless ride, que significa que tenemos la llave en la bolsa y no necesitamos sacarla para echarla a andar ni para bloquear la dirección. Tiene muchísimas cosas, tiene la suspensión regulable, tanto en firmeza como en altura, digamos que lo hace automáticamente desde el manillar. Podemos controlar si venimos solos, si venimos con pasajeros, si venimos con equipaje. Y también podemos modificar la firmeza en tres modos, modo soft, hard y normal. También tenemos modos de manejo que en esta moto son bastantes más, por ejemplo, que los que teníamos en la R1200R que probamos hace poco. Tenemos el modo dynamic que es un poco más agresivo. Tenemos el modo enduro, enduro pro, que desconecta absolutamente todas las asistencias. Tenemos el modo rain y el modo normal. Entre las bondades que tiene es que podemos regular absolutamente todo. Tenemos dos posiciones para el asiento, una alta y una baja. Además, tenemos la opción de comprarla con el chasis bajo, entonces, bueno, ahí baja considerablemente más la moto. Tenemos también el ajuste para las palancas del freno y del clutch. Y finalmente también tenemos la regulación de altura del parabrisas, que es de forma manual. Y lo podemos mover incluso cuando estamos andando. Muy bien, pues ya estamos manejando esta BMW R1200GS modelo 2015. Que como decíamos, es una motocicleta doble propósito. Que esto quiere decir que puede andar un poco fuera del camino, pero también en carretera. Lo primero que nos llama la atención es la altura, pues es una moto bastante alta. Yo apenas y alcanzo de puntitas. Pero con todo y todo, es una moto bien maniobrable. Gracias a este motor boxer de dos cilindros de 1170 centímetros cúbicos. Es el mismo motor que encontramos en la R1200R que probamos hace poco. Y en la R1200RT, esta moto más para viaje, más para ruta. Uno de los cambios para este año modelo 2015 es que tiene el asistente de cambio pro. Lo que significa que podemos hacer los cambios sin el clutch. Y se hacen muy, muy, muy rápido. En el 2014 nada más se podía hacer para arriba. Esto la verdad es que es muy, muy, muy confortable. Además tenemos el freno que al presionar la hoja, más bien al jalar la palanca del lado derecho actúan tanto el delantero como el freno trasero. Entonces, bueno, es mucho más, mucho más cómodo. Pues sabes que van a actuar los dos al mismo tiempo. La posición de manejo es muy erguida y los pies están casi a la misma altura que el asiento. Entonces, bueno, tenemos una posición muy cómoda para realizar largos viajes. Y bueno, de eso se trata esta BMW R1200GS. Tenemos también una gran protección contra el viento y como es bastante ancha por las cabezas del motor y bueno, tenemos un carenado que nos protege del viento. Tenemos este parabrisas ajustable, como ya lo vimos. Entonces, bueno, es una moto para devorar distancias. Y sobre todo que, bueno, puedes usarla en el clima, en el que sea, en el terreno en el que sea. Te encuentras con un poco de terracería, no tiene ningún problema. Tanto el velocímetro como el tacómetro son análogos. Y bueno, la verdad es que no son tan fáciles de leer. Nos hubiera gustado un velocímetro digital, por ejemplo. La suspensión también la podemos regular. Tiene el modo soft, que es el más blandito. Y de hecho, es el más cómodo, es el que usamos más tiempo, pues absorbe muy bien las imperfecciones del camino. Y se vuelve realmente muy, muy cómoda la moto. Por ejemplo, ahorita venimos en sexta velocidad. Desde los 80 km por hora y tenemos suficiente torque para rebasar y para realizar cualquier maniobra. Entonces, bueno, eso habla muy bien del torque y del balance del motor. Los frenos son extraordinarios. Tenemos dos discos adelante y uno de atrás. Que, bueno, en nuestra edición de BMW tienen ABS. Y realmente tiene una fuerza extraordinaria para detener esta moto, sin importar a la velocidad de la que vayamos. Tenemos este manillar que realmente gira toda la rueda de adelante. Y tenemos un radio de giro en el que podemos hacer una vuelta en un, por ejemplo, en poco más de un carril. Entonces, es realmente muy, 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 muy buena para realizar maniobras a baja velocidad. Algo que sí no nos termina de convencer o, digamos, nos gustaría que fuera de otra forma. Pues bueno, es que las cabezas de este motor quedan demasiado expuestas. Y, bueno, a fuerzas hay que comprarle estas protecciones para que no se vaya a dañar. Porque, digamos, seamos honestos, con 236 kilogramos es realmente muy fácil que se caiga. Bueno, sobre todo si no estás acostumbrado a mover este tipo de motos. Bueno, pues sí se puede llegar a caer. Y lo primero que se golpea son las cabezas. Pues, igual en el tráfico, hay que cuidar tanto el ancho del manillar como el ancho del motor. ¿Nos gusta? Definitivamente sí. Lo que no nos gusta tanto es el precio. Pues hay que pagar una gran cantidad de dinero, 311 mil pesos para la versión tope. Que es esta que estamos probando, que viene con todo el equipamiento. Esperemos que hayas disfrutado de esta prueba de manejo de la BMW R1200GS año modelo 2015. Tuvo algunos pequeños cambios. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.